Bueno, ahora voy a hacer esta canción muy bonita, por cierto de Franco De Vita, sí es una canción muy bonita y que habla de una historia muy particular ¿sí? así que espero que les guste dice algo así ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que anabía por falta de compañía por tanta, tanta soledad y me dijo que también estaba sola y abrí mis brazos y así le entregué la vida y volás fuera de este mundo por un rato me sentí seguro y libre como el pensamiento como para no volver se nos fue la noche entera entre besos y quimeras debajo de una luna llena nos dijimos pocas cosas justo donde nuestras bocas quedaban libres para hablar nos perdimos en la noche plata y negra y así comprendí y así comprendí que vivir vale la pena y volamos y volamos fuera de este mundo por un rato me sentí seguro y libre como el pensamiento como para no volver para todos los amantes de franco de vida esta noche con mucho amor y cariño y así comprendí y así comprendí que no era de este mundo tanto amor tanto amor como para no volver para no volver para no volver volar fuera de este mundo por un rato me sentí seguro y libre como el pensamiento como para no volver con mucho con mucho